Hoy nos rompieron una carreta, WTF. Vamos a traer a ver que eso no es nada kawaii. Los pitos oscuros todos aplastados aquí, no tengo que escaparse. Miren como están ahí todos atrapados en el centro. Quieren huir pero no los voy a dejar. Mi herrero del pitosilvano esto que hay aquí. Miren esos rostros, impregnenselos en sus mentes, todos son cárceles. Es un asas el volador. Parece que estuvieras haciendo las patas separadas así. Que rara esa. Uy, se quita el sudor de la frente el condenado con la pinza esa debe ser difícil. Miren lo contentos que están los condenados. Estos felices, porque va a haber batalla. Siempre están buscando una buena pelea los niños, pero son tan fáciles de matar que eso da risa a veces. Pero bueno, ¿qué fue lo que empezamos a hacer nosotros? ¿Cómo empezamos a movernos en esta batalla? Como ya había dicho antes de empezar la batalla. Hola mis demonios del caos. Sean todos bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer entrego en esta linda campaña que empezamos hace un tiempo. Hoy estamos en el capítulo 10. ¡Ah! Hace nueve días. Hoy sería el décimo. Así que estamos en el capítulo 10. ¡Ah! Todo lo dice. La matemática es fiel a mí. A él nos quedamos en el detallito de las cosas. Y lo último que hicimos, si no recuerdo mal, fue reventar a Gringor y sus chicos duros. Y ahora voy a ir a por lo que le queda de Armin. Y después voy a ir por sus dos ciudades y voy a desaparecer a la facción de la faz de la fucking tierra. Así no será ningún problema para mí en el futuro. Pero bueno, hoy les traigo bastante información de Valkiaia. O sea, a mí me gusta muchísimo el lore de este juego. Es una cosa que me gusta, me gusta, me gusta de verdad. Y tal vez tenga que entrar ahí con Zipel y Valkiaia simplemente para acelerar el proceso. Porque obviamente los alfos oscurosos no van a abandonar la ciudad, no son estúpidos. Y sumándole a la guarnición, creo que son demasiados niños simplemente para Valkiaia y el estado de los pastros. Creo que lo podríamos hacer igual, pero tendría su dificultad. Y ellos también tienen algunas unidades peligrosas como las hermanas de la matanza y los huestos. Pero bueno, empecemos de derecha e izquierda como tiende a ser ahí. Lo hicimos un poco diferente porque la verdad es que tenía ganas de machucar ya al Gringor y salir de una fucking best. Así que, lo estándar. Uy, una ciudad con pastos. ¿Qué nos da una ciudad? Tenemos alguna ciudad que nos dé pastos, para ellos saber lo que dan. Si no voy a tener que quitársela a los nocas. Mmm, me gustaría no tener que hacer eso. ¿Qué nos dan los pastos? Tenemos alguna city con pastos. ¿O hemos tenido alguna ciudad que nos dé pastos? ¿Por aquí tal vez? No. Por allá, con el festos aquí tengo que arreglar la situación como va aquí, ¿no? Está un poco peligroso el tema. Pastos, pastos, pastos. Una city con pastos, quiero ver lo que dan. No, no tengo en él. Entonces, tal vez tengamos que darle primero los nocas ahí. Para ver qué tal con la city de pastos es esa. O sea, la podemos cambiar por otra, ahora que lo pienso. Tenemos varias bajo nuestro control. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a por lo que queda, los pieles verdes. Zap para allá, mi niño. Y vamos a ir a darle. Imagino que empezaron a recudir ya. Como una capital, provincia, deben tener un montón de niños ahí adentro. Pero nosotros vamos a entrar para allá, que eso jode, güey. Vamos a subir de nivel a alguien. Mira bien, podemos subir a estos locos. Vamos a sacarnos a los banderos de Seanch. Sí. Tenemos dos unidades para luchar a la melee. Necesitaríamos una para... No, unidades de Seanch es lo que quiero aquí. Nos falta esta investigación de acá. Y todavía faltan dos turnos para esto. Debería ir para otra investigación. Y nuestros rejeritos, que se pueden convertir en cabería cuando hay un momento. El problema de la investigación es que podemos devolucionarlos a estas cosas. O sea, quedándonos siempre en la mejora de la partida de guerra de su dios, por decirlo así. Pero no podemos mejorar, por ejemplo, estos. Tirarlos a Seanch, porque no tenemos la investigación. Y es el único problema que tengo. Es un poco molesto para mí. Sacamos unos troles. La economía se está recuperando. Deberíamos dejar de estar sacando más unidades. Pues sí, yo creo que es turno que viene. Nosotros vamos a poder hacer eso. O sea, yo no sé cuántas unidades estarán recutando. Los pilares de esta vez se recutan bastante rápido, pero... Ahí está, a ver que sea un problema. Bien, con el Kolek. Estaba mirando porque tenemos el tema de que hay un army aquí. Y hay otro por acuñá. Y no hemos declarado la guerra todavía. Tengo un poco de miedo que esos niños vayan a por... A esta ciudad de acá, que me gustaría quedarme con ellas. Yo no sé qué hacen los locos estos aquí. O sea, el niño este y el otro. No que a mí me interese. Pero a ver... O sea, sus relaciones están más o menos conmigo. Y ahora mi pregunta es... ¿Cómo están tus relaciones conmigo? ¿La legión del gas? A ver, ¿dónde tiene una city mía? Aquí mismo. Ah, aquí mismo. Estos sí que no nos quieren tanto, pero... Yo imagino que no van a atacar a mis las ayes. Porque voy a tener que reaccionar a ellos y les voy a dar una buena tunda. Ah, primero ocuparnos del army de Korne. Para dejarlos sin posibilidades de contraatacarme el turno que viene. Y con el Festus, sí. Parece que aquí vamos a convertir a un señor en algún momento en... En 10 turnos. Este señor se va a convertir en un... Cuando el efecto desaparezca, este señor morirá y se convertirá en el príncipe de Belagor. Si la cuestión es... ¿Lo dejó ir con vida? O sea, yo maté al señor de este army. Y este señor no es legendario para nada. O sea, no solo con señores legendarios, sino también la habilidad de convertir... A los señores en príncipe de demonios funciona con cualquier facción de humanos. Con cualquier señor de este... De las facciones de los humanos. Yo maté al del army de este loco. Y salió otro. Pero no maté a este. Entonces la pregunta está... Si podemos acabar con ambos armies. O sea, rematarlos a ambos. Porque, pues sí, ellos me atacaron ahora. O sea, no se deben poder de retirar, ¿verdad? Voy a ver si dejo al señor con vida. Simplemente. Porque quiero probar esto de lo... O sea, de convertir... O sea, cuando el efecto desaparezca, este señor se morirá. Y se convertirá en un príncipe de demonios de la facción de Belagor. Me gustaría saber cómo funciona y cómo es el tema. Y por lo tanto quisiera dejarlo con vida. Lo voy a hacer. O sea, como no sé exactamente cómo funciona esto... O sea, como dije yo... Este señor se me escapó con vida. Y se activó la habilidad de sombra de Belagor. Pero a este otro... O sea, el que me mandaba a bastearme lo maté. También maté a Franz. O sea, al señor de la facción de los locos estos de... ¿Cómo se llama esto de la facción? De Reikland, miren. Maté a Franzito, el señor de la facción de Reikland. Y tampoco creo que aparezca la habilidad. O sea, no pudo matarlos. Es el tema. Pero ahora... O sea, me gustaría eliminar esas unidades. O sea, ambos armys perdieron la batalla contra mí y se retiraron. O sea, si los ataco ahora morirán. Lo único que tengo que hacer es ganar la batalla para que mueran todos. O sea, no tengo ni que acabar con las unidades por individual. Así que va a morir si yo ataco ahí. Así que lo mejor va a ser exterminar a este otro army. Y ir a por este, ¿verdad? Sí, vamos a dejar a este niño con vida. Simplemente espero que no cause muchos estrabas ni muchos daños. Eso espero yo. Encarecidamente. Y obviamente vamos a perder niños. Eso significa que habrá que entrar para allá nuevamente a no perder niños. Sí, es inevitable. ¿Te dejamos a este loco con vida también? Yo no sé exactamente. O sea, ni idea. Ni idea es la cuestión. Ni idea. Como nunca he probado la habilidad de Belacor. Hay que esperar un poco a ver cómo se activa y qué es lo que hace. O sea, sé lo que hace, pero... ¿Cómo aparece el príncipe demonio? ¿Se aparece en una fortaleza oscura? ¿O lo tengo que reclutar? ¿O se transforma con el army y todo en un príncipe demonio? Pero como dice que muere. El tipo seguro muere. Y aparecerá, supongo yo, en mis posibilidades. En mi reclutamiento de señores legendarios. De señores, digo yo. Me parece a mí que debe estar así. No estoy seguro. Pero como no tengo ni idea, estoy esperando a ver qué pasa. Entonces tal vez lo deja con vida él también y mate a sus unidades nada más. Tal vez sea la cosa correcta. Pero bueno, guardemos. No estoy seguro si voy a mostrarles esta batalla porque no me parece muy... ¡Ey! Una batalla. Parece más una... Uy, batalla. Vamos a salir de esto. Tal vez lo muestre, dependiendo de... Es que vamos a atacar con dos, tres, cuatro unidades nada más. Y son un montón. Así que creo que sí. Creo que lo voy a mostrar. Guardemos y vayamos entonces para contarles un poco del lore de aquí. Entonces, que eso sí es algo que me interesa hacer. Bien, entonces... Tesoro y almas. Y con eso mueren, ¿verdad? Bien, entonces las ciudades que están tomando no me interesan mucho. ¿Por qué puedo hacer mucho yo para impedirlo? Por lo menos no con las migas que tenemos. Pero parece que vamos por las ciudades y no por las fortalezas oscuras. Eso significa que todavía puedo contraatacar cuando llegue el momento. Vamos entonces a volver a repartir los puntitos. Uy. Y a ver. Vamos entonces... Ahora... A tirar a casa, ¿no? Tiramos para adentro de los fortalezas oscuras, ¿verdad? Sí. Niño. Otra para allá. Así reponemos un poco mejor. Podemos evolucionar a alguien aquí. Solo unidades de tier 2, pero no van a ser en el nor. Entonces vamos a hacerlo directamente igual. Simplemente para que los niños aguanten un poco más. La cuestión es con cuál de estos tres me quedo. A ver, tenemos uno que tiene eficacia contra grandes que vienen con alabardas. Amas en dos manos, que supongo que tendrán más ataques y los escudados, ¿verdad? Supongo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los niños estos de tier 2? Aquí hay uno. Ajá. Guerreros del caos. Estos son los que vienen escudados. Ajá. Entonces están los de alabardas. Y... No, no. Estos son los de alabardas. Y estos son los de amas en dos manos. Que a ver, ¿cuál es la diferencia de ellos dos? Estos vienen con más defensa copa copa. Y estos vienen simplemente con más fuerza del arma. Daño perforante, que eso es bastante bueno. Y más 6 de carga. Pero carga no es mucho lo mío. Y como estamos jugando con Festus, de todas formas, yo creo que tener más defensa va a ser mejor. Dado que si tienen más defensa, puede usar durante más tiempo la habilidad del Festus de hacer daño a las unidades del enemigo. Y... Por lo tanto, acabar con ellos. Será más o menos la cosa, creo yo. Más o menos me lo imagino, sí. Sí, supongo que sí. Vamos a hacerlo sí mismo. Vamos a quedarnos con los locos estos defensivos. Aunque con unos cuantos alabaderos, ya que no tenemos, estarían bien también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que uno de estos se tire para acá. Aunque estos niños tienen más defensa todavía. Sí, vamos a tirar entonces a dos alabaderos. Simplemente para tener unidades que puedan contra grandes. ¿Y a estos niños los podemos evolucionar? No, eh. Todavía no. Igual que a estos. Pero bueno, estamos mejorando ya la cosa. Y pronto seremos más poderosos. Por lo menos podemos, como dije ya, mejorar las partidas de guerra a través de los dioses. O sea, no podemos hacer lo que se atenden de un dios a otra cosa. O sea, de todos los dioses del caos a Corne, o a Snorkel, o a Slane, o a Slanesh y Senj. Pero por lo menos podemos evolucionar un poco, aunque sea, a unidades de tier 2, que eso ya nos sirve. Vamos a reponer un turno a ver si esos niños vienen a asediarnos. Que vienen con un montón de cabería. Problema, pero perfecto. Tengo dos unidades alabaderos esperando con su nombre escrito en la frente, hijo de parra. Bien, entonces, a ver. Ya aquí no podemos hacer nada. Y nuestros vasallos están cumpliendo más o menos las órdenes, en mi opinión. Venga, tenemos algo aquí para subir. Vamos a dejarlo. Sí, cuando se hace la 1 no me hace falta, así que podemos seguir subiendo el rango de las unidades. Y podemos incluso saquear un poco de pasta del imperio. La cuestión es que no sé cuánta pasta me van a dar por saquear esto. Pero vamos allá. El Azazel está mucho mejor parado, en mi opinión. ¿Y ahora cuánto me van a dar al saquear Star City? No me dan nada, lo llevo automático. Creo que es peligroso, sí. Antes de eso, ahora que lo pienso. No sé si me gustaría diga evolucionarlos. Tenemos tres locos, esto. Y uno de estos sí, supongo que con Slaenish, la velocidad me va a interesar más. A ver, ¿dónde están las dos unidades de guerreros de Slaenish? Esta de aquí y esta de acá. Tienen 33 de velocidad ambas. Y esta tiene unas cuantas habilidades. Esta tiene unas cuantas más. Estas tienen más defensa. Nosotros tienen más cuerpo y más daño. ¿Con qué me quiero quedar? A ver, ¿cómo no me puedo decir si más defensa o más ataque? Defensa contra carga experta. O sea, no podrán contra unidades grandes directamente, pero causan veneno también. Vienen escudados contra los proyectiles, igual que estos niños. 55 y... 55. O sea, yo creo que me voy a tirar más por las habilidades de carga. Sí, porque infantería no es problema. Esta infantería aguanta bastante, se los agarró al cabo, aguanta bastante castigo. La cuestión es cuando se enfrentan con unidades grandes, que eso sí los hacen papilla bastante rápido. O sea, no aguantan tanto. Pero entonces, con la defensa de contracárregas experta. Y la refleja que acabaría no va a hacer tanto problema ya para nosotros. Creo que me voy a ir por los locos estos que tienen látigo. Así los transformamos y se acaba el peligro de que se me puedan morir constantemente los bárbaros. Esta que está subiendo normalmente nuestros ingresos, pero como vamos a seguir saqueando, yo creo que lo podemos hacer. A ver, subimos a los troles. De momento no me hace falta, pero los bárbaros estos sí me gustaría subirlos, aunque les falta un rango. Y tengo que subirle un ranguito más. No pasa nada. Entramos ahí. La verdad me gustaría ver esto automático porque me parece una tontería de luchar con estos bobos. Pero tengo un poco miedo que me pase lo mismo que me pasó con Festus. Ahí hice predicción de bajas bajas, pero eso significa que van a ser 40% más de lo que deberían. No sé si yo llevo a cabo la batalla. Así que supongo que voy a entrar ahí rapidito. Y los voy a machacar rapidito. Voy a meter un buen saqueo. Guardemos. Y vamos a por ello. Un bonito hielo despejado. Un pájaro. No, no. ¡Un avión! ¡Es un cohete! ¡Es un asas el volador! Me parece que estuviera haciendo caquita con las patas separadas así. ¡Qué rara esa! Uy, se quita el sudor de la frente condenado con la pinza esa de ese difícil. Pero bueno, ¿cómo iniciamos nosotros la batallita? Después de evolucionar alguno de mis niños y llevarlos a tierdos, por decirlo de alguna manera, me fui para allá a acabar con las tropas del imperio. Bueno, la guarnición está tan pobre que estaba esperando aquí conmigo. Pero como no quería que pasara lo mismo que pasó la última vez con el Festus, que aunque fue una batalla sencilla, o sea, automática, la podía llevar a cabo, perdí niños. Me dijeron, no, vamos a luchar esto. Y lo siento, mi niño me atrante. Mi propia saliva. Delicioso. Pero bueno, hice atacar al... ¿Me voy? Y se los hace atacar directamente a las unidades. Creo que es el único que tenemos volador y a nuestro jinete bárbaro y a nuestros cruces infieles nos va a atacar por los flancos. Mientras... Dios. Yo veo que esto no funciona. Bien, creo que ya. A ver. Do, re, mi, fa, sol, la, cien. Sí, más o menos. Sí, entre la saliva y el que hoy comí rositas es letal. Me disparó y era cantar a tos, era eso. Pero bueno, mi niño, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Ataqué por el mismo centro con nuestros troles, dado que el enemigo tenía sus espaderos ahí en el medio y sus lanceros a los flancos. Así que dice que nuestros guerreros y nuestros elegidos atacaron a los flancos, ya que tienen su fuerza contra la infantil enemiga. Y bueno, no directamente ellos, sino que nuestros troles tienen su ventaja contra... Contra unidades de infantería y no contra lanceros, como cuentan con unidades grandes. Y estos niños tienen, como pueden ver, bonificaciones contra grandes, y me dicen que la infantería se ocupe y que los grandes se ocupen de los demás. Así no cuenta su bonificación. Dicen que nuestros guerreros dispararon un poco del flanco izquierdo, del flanco derecho, digo, y nuestros cruces infiernos entrarán por el flanco izquierdo. De vez en cuando los del imperio intentaban detener a Sassel, que era la batalla de la red abandonando el frente, teniendo totalmente a elegidos cayéndoles atrás. Cuando entró los cruces infiernos ahí, los devoraron en unos segundos. Fue una cosa que la batalla duró 2-3 minutos, ni 2 minutos, más o menos. Entonces estamos en 1'45 y creo que están a punto de correr. Ahí, se le está cayendo la moral. 1, 2 y... ¡Paf! 1'51 y echan a correr los soldados del imperio. Dejé mis unidades más dañadas atrás, pero... Tiro un hechizo ahí a la sombra y alejé a mis tropas. No es sencillo, pero lo tiré justo antes de que se acabaran a retirar y entonces no quería daños innecesarios. Mire, bueno, eso fue todo. Ahí corren los perros del imperio, recordando siempre a la facción del Belagor. Eternamente estampados en sus rostros de miedo. Pobrecillos, lo intentaron al menos. Fueron valientes, fueron valientes. Y todos corren, me aburro. Bien, entonces vamos a chackear. Uy, 2'400 y experiencias, perfecto. Ahora nuestros pasajes van a poder tomar la ciudad sin problema, ¿verdad? Sí, por los Noscas, esto ustedes lo han visto. O sea, pierden la mitad del army al meter un ataque. Entonces se meten tres horas ahí para volver a obedecer la próxima orden. Entonces creo que es mejor así. Venga, ustedes los podemos llevar ya... Ah, sí, ya los podemos llevar a caballeros del caos de Selange, perfecto. A ver, estos niños cuentan con mucha velocidad, pero a mí me gustaría que se clavaran dentro del enemigo y lo hicieran pedazos, ¿verdad? Digo, recuerdo más o menos que así era. A ver, estos tienen más defensa cuerpo a cuerpo, pero estos más carga. Y obviamente, no es que la carga sea mala. Siendo una de las caberías pesadas del juego más rápidas que hay. Normalmente estos niños tienen 70 de velocidad. Estos niños tienen 5 más de velocidad. Es bastante la diferencia. Pero carga no me cuadra tanto. O sea, que metan con una buena carga está bien, pero... No sé yo. La cuestión son las habilidades. Al final estos niños tienen un poco más. A ver. No, tienen las mismas habilidades por lo que veo. Pero creo que me seguiré quedando con sus... Debería tal vez probar a esta gente. Es que no me gusta la defensa de cuerpo a cuerpo esa que tienen que estar enfloja. Va a ser caballaria pesada. ¿Cuánto era? 38 de defensa de cuerpo a cuerpo es bastante poco. Pero sí. O sea, estos niños tampoco que tengan mucho más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, porque siempre me quedo con estos. Pero tal vez debería quedarme con los otros. Que en sí, la neche es para eso, ¿no? Para meter unas buenas cargas ahí todas potentes. Vamos a quedarnos con estos niños. Sí. Vamos a probarlos. ¿Qué más da? Sí, risa me da. Bien, y ustedes los podemos de evolucionar también. No, ¿verdad? Y tampoco los podemos hacer cambiar para Saenzh. Triste, pero cierto. Poco es que me interese tener nada de esto. Pero estará bien, supongo, cuando llegue el momento. Bien. Con eso metimos un saqueo ahí. Cogemos un poco de enero y evolucionamos un poco los niños. Así que ahora vamos al Belagor. A ver. Me pediste el Rexme. Pero bueno, me pidió hace rato. Hace como cinco o cuatro capítulos atrás. Y a mí se me había pedido. Que a los desangradores de Belagor les pusiera legión de gore, ¿no? Legión de gore. Lo siento mucho mi niño a mí. Yo lo vi varias veces y dije, ah, ok, lo hago. Y no me lo apunté porque pensé que me iba a acordar. Y me dije, déjame hacer... Ah, legión va con tilde en mano. Da igual. Vamos acá con los nocas. A ver, no solo podemos avasallarlos simplemente metiéndoles miedo. No. Entonces vamos a acabarlos. Y vamos a por los pasajes estos que tal vez sean mis pasajes. Provecho para que no. Declaración de guerra. Traer a todos mis aliaditos. Y acabar con ellos. Yo juraría que tenía pactos con estos niños ahora que lo pienso. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Alba, sí, dinero. Creo que me conviene más. Yo creo que tenía pactos ahora que lo pienso con esos niños. ¿Puede ser? Ah, sí, me bajó la fidelidad. Ni cuenta me di. What the fuck. Pero bueno, ¿qué más da? Sí, de todas formas. Y yo... O sea, nosotros podemos comerciar y eso, pero lo hacemos... Como lo hacemos mayormente con nuestros pasajes, yo no le veo mucho problema masacrar a estos niños y que me baje la fidelidad. Vamos ahora a todo trempe, ah, a masadear esta facción. Y cuidarnos con la fataleza oscura esa que les queda. Pero a todo trempe. Bien, con los efectos oscuros vamos a atacar entre los dos, sí. Porque la verdad es que me da pereza entrar con uno solo ahí. Y tengo miedo un poco a perder tropas. Vamos a seguir contigo. Sí, en teoría ganamos, pero perdemos la mitad de nuestro ambiente. ¿Eso no es lo bueno detrás del tema? A ver... Nosotros llegamos ahí sin tener que meter actitud de marcha. Esa es la pregunta que tengo ahora. No, no llegamos. Entonces tendremos que entrar en el tipo de marcha. Movernos un poquitico para acá. Y ahora sí, podemos entrar ahí bien. Entonces, vamos para allá. Dejemos las unidades más dañadas atrás. O no, espérate, podemos hacer tío evolucionar algunas. Ahora que lo pienso sería la cosa. Ah, el corne no podemos hacer nada todavía con ustedes. Pero con estos niños sí. Bien, tenemos mayormente a estos niños. Me gustaría unos alabarderos. Para tener algo contra unidades grandes. Puede ser... Un niño también puede evolucionar algunas unidades. Sí, pero bastante pocas. Tú eres de Slaenish. También tengo que darte las maneras. Convertírtelas en Slaenish con el tiempo. Bien, entonces hagamos lo siguiente. Convertimos a uno de estos. Me gustaría entonces... Unos alabarderos. Aunque estos niños no tienen mucho. Es que no tienen nada de cabería. Aparte, o sea, la única unidad grande que tienen aquí. Las ancianas de Lebron que tiene... O sea, está... ¿Cómo se llama eso? Que está montada en una carrera. O sea, no van a servir de mucho, ¿verdad? Pero después los necesito. Y no tengo los alabanderos. Así que creo que... Uy, a ustedes también los podemos... Ah, mira, vamos a convertirlos a ustedes. Tengo un unidad alabanderos también. Y a ti te convertimos simplemente en unos de doble H. Bombada. 2600. Uy, qué dolor. Pero bueno, antes de empezar, quería contarles un poco del lore de Valkia. Sepan ustedes que antes de... O sea, para explicar un poco más la historia de cómo ella se volvió la señora de Cabal. A mí esa parte me interesa mucho del juego. Porque es una cosa que te metes totalmente dentro del juego. Cuando tú empiezas a entender cómo funcionan los señores y eso. Y ya les conté que Valkia eliminó a su padre. Eliminó a sus dos esposos. A Radek y a Deron. Deron. Tienen que imaginarse que Radek era un amor que ella tuvo. O sea, su único amor en vida. O sea, cuando todavía era humana. Y Valkia tuvo a otro esposo después. El Deron. Que con él tuvo un par de hijas gemelas hermosas. Tan hermosas como ella. Así que tienen que imaginarse por su harta hermosura. Slanesh. El dios del caos. Le llamaba la atención no solo a Valkia. Sino a sus hijas gemelas. Para volver a sus clavas. Y ustedes saben. El drama de Slanesh y la locura del sexo. Y las predicciones de... Voy a decirle a Harley. Porque voy a decir ya que es feo. Y envía a... Como ya les había dicho. A los Sepax. Que en sí no era un demonio de Slanesh. O sea, no se presenta en la facción de Schwartzwolf como un demonio de Slanesh. Sino viene con forma humana. Y es extremadamente hermoso. Porque Slanesh está para esas cosas de hermosura. Y eso es más fácil atraer a tu víctima. Si la traes con un rostro de confianza que con un demonio con cuernos y seis brazos. Y entonces... Digamos que entre cosas y cosas. El visitante. Obviamente una tribuna de Skand. No se vea muy bien. Tienen que imaginarse que los Trubunokas serían como los vikingos de la era. Por decirlo así. Y no aceptan muy bien extraños. Por lo menos no la primera. Los van aceptando como el tiempo. Y los Sepax empieza a... Digamos que... A tirarle ojitos a las hermanas. O sea, a las hijas de Valquía. A las semelas. Para mostrarle sus excesos y sus cosas de Slanesh. Y también le hace una insinuación a Valquía de que debería volverse su esclavo. De que no debería ser una reina, sino una esclava de Slanesh. O sea, una de sus esclavas. Por decirlo así. Esa parte ocurre como que más adelante. La constante intento de los Sepax de seducir a las hermanas. O sea, a las hijas de Valquía. A las semelas de Valquía. Hacen que Valquía se cabree. Y decide asesinarlo o matarlo en un duelo. Los Sepax piensan en ese momento que el duelo sería al siguiente día. O sea, no sería en ese mismo momento. Y Valquía le va para arriba con la lanza. Tienen que imaginar que la lanza de Valquía. O sea, es un arma humana. Pero tiene la insignia de Korn en ella. O sea... ¿Cómo es que se llama la lanza? La Sipia. La Sipu. La Sipak. Era algo así que se llama la lanza. Ah, no la tengo todavía. Aventuras. Lanza de Slaupnir. Era algo así. Sí, ya sabía yo que era algo raro así. La lanza de Slaupnir tiene la insignia de Korn encima. Y se empieza a pelear con los Sepax. Y los Sepax empiezan a dar sus cosas de Slanesh. Su magia de Slanesh para seducir a Valquía. Y Valquía. O sea, tienen que imaginarse que Valquía es como ser humano. Se resiste a la magia de Slanesh. O sea, los Sepax en este caso. Pero es la seducción de la magia. O sea, la magia es la seducción de Slanesh. Y como ser humano tú normalmente no retienes. No puedes resistir eso. ¿Entienden? Igual Valquía lo logró. Empezó a atacar. Fíjense que empezaron a luchar. Y Valquía le dio varios golpes a los Sepax. Pero jamás en la vida le hizo daño. Los Sepax estaban ahí partidos de la risa. Riendose ahí continuamente. Mientras Valquía hacía sus golpes. Tirando su magia a Slanesh. Intentando controlarla. Y en una de esas... Al fin Valquía logra atacarlo de frente y atravesarlo con su lanza. La lanza automáticamente no le hizo ningún daño al tío. Era un demonio al final. Yo la verdad que esas partes del tío no entiendo muy bien. Pero bueno. Supongo que armas mágicas sí hacen daños a seres mágicos y demonios. Algo así. Le clava la lanza y el demonio muerto en risa. Sigue lanzando sus hechizos. Y para ayudarse a sí mismo. Para hacer el combate más fácil. Y acabar de esclavizar a Valquía y a sus hijas. Decide empezar a lanzar su magia de Slanesh. O sea, su magia de la seducción. Y seducir a los comandantes. Y a los representantes que hay ahí. De... El clan Norska de Schwarzkopf. De Schwarzwald. Y empieza a tomar el control de esos. Y ellos empiezan a atacar a Valquía. Valquía los mata obviamente a todos. Pero en ese proceso. O sea, cuando él empieza a usar su magia para seducir a esos locos. Porque, o sea, justo antes. Empieza a hacer efecto la lanza. De Valquía. De Slimplaf. ¿Cómo que se llamaba? Ese me fue el nombre, ¿no? Lanza de Slavnir. La lanza de Slavnir empieza a hacer efecto. Porque... O sea, el tío no había gritado. O sea, tiene que parecer que los opaks no habían gritado todavía de dolor. Se estaba riendo todo el tiempo. El daño que recibía no era daño para él. Dado que su viva imagen todavía era una ilusión. De Slavnir. ¿Entienden? Era todavía humano. No había tomado su forma verdadera de demonio de Slavnir. Con seis brazos cuernos y cola y todo drama. Pero en eso. Digamos que la lanza de Slavnir empieza a hacer efecto por la marca de córner que tiene. Y empieza a hacerle daño. Y es la primera vez en la batalla, después de horas. Que Slavnir grita de dolor. O sea, eso sí, como que le hizo daño. Entonces empieza a usar su magia de Slavnir para hacer que otros integrantes de la tribu norsca de Schwarzwald ataquen a Valkia. Valkia los mata a todos. Y al final termina asesinando a los zepacks con su lanzada bendecida por Korne. Entonces, como tributo a Korne, ella decide llevarle la cabeza de los zepacks. O sea, ella lo transforma en la cabeza de los zepacks. Tiene que imaginar que antes de matar a los zepacks, los zepacks toma su forma real. Porque por el daño de la lanza en ese primer ataque, él recupera. O sea, pierde el control de la magia que lo manda. De la ilusión de la magia que lo mantiene. O sea, para otros como ser humano. Y se transforma en el demonio de Snash que él es. Que es el escudo de esta loca. A ver, está por aquí. Escudo de demonio. Sí, habilidad de escudo de demonio. La cabeza cornuda y los ojos hipnóticos del príncipe demonio los zepacks. Aquí está. Adornado el escudo de la reina, sí. Ella cogió la cabeza de ese tipo. Hizo su escudo. O sea, la convirtió en su escudo. Y después quiso ir a ofrecerle a los territorios del caos. O sea, al trono de bronce. Ofrecerle a Corne la cabeza del demonio de Slanesh. Y en su viaje hacia el reino de los demonios. Obviamente cada vez más al norte. Ella termina. O sea, obviamente Slanesh se quería vengar por haberle matado a su príncipe demonio. Bueno, si no lo mató es un príncipe demonio que no muere. Regresó simplemente a los mundos de los demonios. Creo que era Atir. ¿Cómo se llamaba? Sí, encontré hace poco el nombre. Atir. Atim. O sea, es donde los devuelven. Yo no sé si solo sean los demonios de Slanesh. Pero era lo que decía en el lore. Y Slanesh envía siempre más demonios. Para atacar a Valkia. Para vengarse por lo que pasó. En una de esas, obviamente, las demonicidades y las cosas que le tira el Slanesh arriba en algún momento. O sea, sus seguidores y eso luchan valientemente. Pero en algún momento es lo mismo como las olas del caos. Que no paran nunca. Y en algún momento, si no es por el vórtex, mueren los hombres a sí mismos. Simplemente que te siguen tirando tropas encima. Aunque tú las masacres a todas y logres muchas victorias. Si siempre vienen más, al final solo contará que fuiste derrotado por allá. Esa es la cuestión. El que gana es el que escribe la historia. Y siguió avanzando hasta que finalmente los demonios de Slanesh la matan a ella y a sus seguidores. Y la despedazan. En eso se abre un portal desde el mismo suelo con la insignia de Korne. Los demonios de Slanesh salen corriendo porque saben quién es el que está viniendo. Korne en persona vino. Tomó las partes del cuerpo de Valkia y la transformó en lo que ya es ahora. Un príncipe demonio con cuernos, alas de monciélago y patas de vaca. Yo diría que son patas de vaca o de centávoro si quieren ustedes. Suena más épico. Pero más o menos así es la historia de Valkia. Yo no sé exactamente qué pasa con las hermanas. O sea, con sus gemelas. Pero sé que años después vuelve a la tribu. Y mata a su hermano. El que dejó con vida que les había contado a su medio hermano. Lo mata porque él tomó el control de la tribu. Yo no sé si mató a las hermanas o no. Esa parte no la he encontrado en el lore. Buscaré un poco más mañana a ver si encuentro algo más al respecto. Pero lo mata porque el hermano quería transformar. O sea, el medio humano quería transformar a la tribu de Schwarzkopf. El Schwarzkopf no quería que siguieran siendo adeptos a Khorne. Sino que cambiaran a Slaanesh. Y eso provocó la furia de ella. Y fue ahí y lo mató. Prácticamente. Yo no sé qué hizo, si destrozó la tribu o no. Pero más o menos sí fue la historia. Bien, ayendo, les he contado un poco más el lore. Continuemos con esta historia de masacre y muerte. No podemos evolucionar a nadie. Pero supongo que las unidades más dañadas las dejaré atrás. Esperaré el army de Sigval. O entraré para dar golpizas directamente. No sé. No sé. No sé. Supongo que esperaré a las tropas de Sigval simplemente. Por ejemplo, acá lo automático. Qué risa. Pero estamos bastante dañados. Algunas unidades creo que se van a quedar atrás. Guardemos. Y después de haberle contado esa interesante historia de Valkia. Vamos a la ataque. ¿Valkia? ¿Valkia? Uy. Ah, vaya. Hargave esperando ahí nuestro ataque. Todos los delfitos todos listos y formaditos. Yo simplemente hice una cosa muy sucia. Normalmente no haría. Pero lo hice esta vez porque me daba la gana. No, mentira. Simplemente me pareció más fácil. Fue una cosa que ustedes saben que yo no soy muy fanático de perder unidades. Pues sí, nadie lo debe hacer. Yo no sé ni para qué digo eso. Ni de esa manera en cómo lo digo. Parece que a uno le gusta perder unidades. Pero no sé. Yo de verdad que... Retrocedería antes de llevarlo a cabo una batalla en la que pueda perder una unidad. Aunque sea el final de la facción enemiga a mí me molesta. No puedo evitarlo. O sea, le queda un asentamiento nada más. Está todo destrozado. Y lo único que tengo que es meter un automático para no tener que llevar a cabo la batalla si no quisiera. Y pierdo una unidad. No. Aunque sea una unidad que... Bueno, si no es una unidad que no quiero preservar. Entonces tal vez. Pero... Está difícil. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Simplemente dejé las unidades más dañadas del árbitro o aquí atrás? Después de haberle contado el logro. Ustedes saben que ella es una comandante no solo hermosa, sino muy capaz. Y ahora que lo pienso, puedo mostrarles más el escudo. Así de... De... Estoy atrapantadito, eh. De los epacs. Ese es el rostro real. De los epacs. El trozo que ella puso en el escudo. Puso un careto del tipo en el escudo. Fíjense que tiene la marca de Slash y todo en la frente del bicho. Es impresionante. Ella mató a los epacs. Quería darle la cabeza a corne, pero... No pudo ser. Y estampó el rostro del tipo en el escudo. Pero bueno. ¿Cómo hicimos esto? Me dije, vamos a esperar... Uy. Vamos a esperar pasivamente. Porque nuestros refuerzos de Sipel llegaban por este lado. Pero simplemente hice cambiar la ruta de las cosas. Y el army de Sipel se metió unos 5 minutos, 4 minutos casi en llegar por ahí. Y simplemente acerqué a mi army con Valguía. Y esperé. Y cuando quedaran unos 30 o 20 segundos... Sí, entre 30 y 20 segundos iniciara el ataque por enfrente. Para que sus tropas estuvieran atacándonos. Y cuando justo empezáramos a chocar, la army de Sipel viniera por las negra de estos niños. Mayormente me dijeron... O sea, la vida de Lebron no es que sea débil, pero va en carreta. O sea, la melee va a tener su desventaja, creo yo, contra señores y líderes. Aunque la tibia tiene su bonificación contra infantería. Así que puede que le dé duro a Valguía o al Sipel. Pero me dijeron, es uno de los dos podrá con ella. Así que se lo tiré encima. Mientras que... O sea, como Sipel es un poco más lento y va a pie. Si inicia la batalla, tiene que atravesar toda la batalla. Para llegar hasta el señor que tiene que ir a matar. Y entonces, como que... Es más fácil para mí. O sea, que el Sipel llegue, ataque directamente a la boba. O esta boba vaya por él. Y entonces, yo uso a la Valguía que puede sobrevolar el campo de batalla. Para ir a matar a los héroes y a los señores del army. ¿Me entienden? Entonces me dije, déjame usar a Valguía para matar a los héroes primero. Y después le ayudamos un poco al Sipel, tal vez. Si es que no ha matado ya a la anciana Jelebrón. Pero subestime un poco a la anciana Jelebrón. Lo tengo que admitir. La tipa se pone algo violenta, ¿no? O sea... Se pone súper violenta la condenada. Está mucho más violenta de lo que me esperaba yo, en verdad. Sí, es... Casi matan al Sipel. ¿Entienden? Fue una cosa terriblemente dura. O sea, ahí el Sipel también le dio durísimo. Pero estaban muy igualados. Tenían como que... Un 5% de la vida los dos al final de la batalla de Salamene. Pero imagino también que el Sipel... No fue el único que luchó contra la anciana. O sea, no fue la única unidad que se enfrentó el Sipel, ¿no? O sea, la anciana Jelebrón no fue la única. Estoy seguro que un poco de infantería y alqueros se metieron en medio de luchar ahí a la melega. Y el Sipel tuvo que peligriarse con él también. Y yo que no soy muy apoyativo. Ahí dejo el señor solo ahí que se ocupará. Ese es mi estado random de hacer las cosas. Pero bueno, nos ubicamos en el frente. Caballaría a los lados. Y dejamos a los niños que están en mal estado atrás. Y simplemente esperamos un rato a que llegaran los refuerzos. Y cuando quedaron 30 o 20 segundos, el enemigo hizo este movimiento extraño. Pero se acercaron al bosque y parece que descubrieron a otro guerrero de caos con armas en doble mano. Y dijeron, ¡epa, epa, epa, vamos para atrás! Y se echan a correr, pero fuerte. Y en eso le quedan 20 segundos a la vida de la Miesipel. Yo decido dar la orden de ataque. Porque envía a todo el mundo para allá. Y Valkia a entretener más bien a las unidades de sombras antes. No sé, a esas etas oscuras antes de empezar a atacar. Para que las etas oscuras le empiecen a disparar. Fallen un poco los tiros. No le disparen a nuestras tropas. Y les dé tiempo a nuestros niños de llegar hasta ahí. Obviamente algunas flechas dan igual. Inevitable. Pero está bien. Yo creo que está así mucho mejor. Empiezan a ir a las tropas y el enemigo empieza a reaccionar a ellos. Empezamos a tirar nuestros ataques de magia por aquí y por allá. Y los efos oscuros en ese mismo segundo se ven un poco rodeados. Las etas oscuras terminan bastante jodidas. De lo que están ahí en la boca del mundo. Y Zipel se empieza a encontrar con las cienas del Ebro. Envío a Valkia por los héroes y los señores. Y se forma el desastre ahí. Obviamente entre la presión de por delante y por detrás. Las etas oscuras no le dio mucho tiempo de disparar ni un tiro. Nuestras carretas también pasaron de largo y se divirtieron. Mientras que nuestros martines atravesaron el bosque. Y sorpresivamente salieron de la nada. Nuestros devastadores también estaban dando la vuelta. Ayudaron un poco aquí en la batalla de la melee. Pero después los mandé al frente. Fue una cosa que no duró mucho. El problema de los niños estaban ahí un poco trocados con los árboles. Pero bueno. El frente del enemigo empieza a empezar a hacer. Ah, no es el frente. Las hermanas de la matanza ahí. Dándole a nuestros guerrero de cornes. Pero ellos sí que no entienden. Hay como tres unidades que me pararon las locas hasta ahí. Me molesté un poco porque no estaba mirando para dos lados en ese momento. Pero bueno. No pasa nada. El héroe este va a por nuestro paladín. Que es algo extraño. Que vaya. Sí, sí, sí. Un paladín de cornes. Es un poco extraño que vaya a por... Tal vez cree que lo puede derrotar. O tal vez lo puede derrotar. No me lo parece. Tiene mucho mesín. No me da fuerza. Será que tiene más puntería. Pero... O sea, más cuerpo que cuerpo. Pero es un poco exagerado, ¿no? Valkyria constantemente terminada por el combate. Y como pueden ver. El Zipbald. Ah, no. Fíjense cómo está la cosa. Incluso la infantería ayuda un poco a Zipbald. Y aún así él casi muere. Yo pensaba que el Zipbald era un poco más fuerte. Tal vez estoy subestimando a las ancianas del Ebron. ¿Qué problema con el carro ese? Está metiendo a Zipbald contra la pared, ¿no? ¿No tiene ahí? Miren cómo lo empuja ahí. Y... ¡Ah! Derriba el Zipbald. Y obviamente en el tiempo que le toma el levantarse de nuevo. Mmm... Ok, ok. Lo entendí. Bien. Nuestras tropas... Bueno, las tropas de Zipbald siguieron metiendo presión. Mmm... Las Zoscuras no pudieron hacer nada. Piensa que llegaron muchísimas de nuestras unidades por la Rada Guardia. Y empezaron a darles verduros. Incluso los verduros. Que no pudieron ejecutar el día de hoy a nadie. Pobrecillos. Mmm... Pero nuestros cualquiera seguían metiendo presión. Nuestras tropas empezaron a dividir eso por todas partes. Y darle por las niñas que eran niños mientras que eran milagros por el frente. Mmm... Nuestros... Devastadores... Empezaron a cagar por la Rada Guardia una catronía. Sí, como dije, las hermanas de la Matanza esas detuvieron a mi infantería. Y fue arrojamente. Estaríamos rodeando a uno que otro más si se quitaran de en medio. Así que dice que nuestros Devastadores... Eh, tibos, no vistas cráneos. Metieran una carga por sus nelgas. Y ellas salieron corriendo al instante. Fíjense que como... No se rinden, no se rinden. Tienen que morir todas. Mmm... Pero bueno, con la caída de las hermanas de la Matanza ya el army entero se estaba empezando a retirar. Y con los refuerzos que ahora llegaban, o sea, las tropas que venían por el mismo centro empezaron a repartirse en todas las direcciones y a rodear a los pocos que dan. Saco al Zymball de la batalla contra las ancianas del héroe porque me dijeron 503 de vida. Y traigo a Valkia porque me dije, ¡Caña! ¡No puede ser! Ni siquiera me dio tiempo determinado de eliminar a los héroes en lo que me hacen papilla al Zymball. No lo puedo ni creer. WTF? 503 de vida. O sea, una pena con vida. Mmm... Y a veces están 200. O sea, no, casi 300 puntos de vida. No lo puedo ni creer. Pero bueno, decepcionante Zymball. Muy decepcionante. Entiendo ahora por qué el... 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 El troll ese te aplastó contra el piso porque es que eres débil con... Yo supongo que fue simplemente porque el anciano ágelebrón tenía su carreta. O sea, no es que sea débil. No he dicho eso, pero... Mejoraría que sí para un poco más tocho. Pero como la niña tenía su carreta, tenía una ventaja de carga contra él constantemente y... Bueno, no pudo tan bien. Pero esa fue la historia de esta batalla. Simplemente los rodeaba por detrás y por delante y los hicimos un puñuelo en centro. Mmm... En el momento. Oye, no rompieron una carreta. What the fuck? Vamos a traer, ven. Eso no es nada kawaii. Fitos oscuros todos aplastados aquí. No tengo que escaparse. ¿Verdad? Miren los que están ahí todos. Atrapados en centro. Quieren huir, pero no los voy a dejar. Mi herrero del fito silbano le toca aquí. No lo digo, el fito silbano. El foco puro. Ay, pobrecillos. No se van a escapar de ninguno. Miren esos rostros. Imprégnenselos en sus mentes. Todos son caras muertas. ¡Ja, ja, ja, ja! Silbano por las nalgas y Valkia por delante. Pero el avión si anájele. Pero o sea, se pone un poco violenta, ¿no? Yo sé que Silbano no ha mejorado muchas cosas a la melee todavía, pero... Cojo yo, casi lo mata. Cuando vi eso dije, oye, déjame enviar a Valkia para allá. Pensé que iba a poder, pero no. Ay, sí, porque o sea, Valkia como va volando, es la más rápida entre los dos. Silbano para atacar a alguien tiene que atravesar toda la batalla, ¿entienden? Entonces me dije, vamos a coger a Valkia para que persiga a los héroes. Mientras que Silbano se ocupa de la loga esta. Y no casi... O sea, estaban igualitos, ¿no? Estaban igualados, pero Dios. Fue terrible. Vamos a saquear primeramente, ¿eh? Y entonces el vino. ¿Qué me da el vino? No, no lo tengo. ¿Me quedo con la crisis o no? ¿Qué me da el vino? A ver, producción de vino. Más cinco trenes. Ataque cuerpo a cuerpo a las unidades de bárbaros. Oh, más cinco a todas las facciones. Uy, eso está muy bueno. Me lo voy a quedar. Ahora mismo, por lo menos, que tenemos tanto bárbaro, nos sirve de bastante. Bien, con eso eliminamos a las ancianas de Lebrón. Y lo que le quedan son dos asentamientos. Me gustaría que el turno que viene, ella estuviera muerta. Ya vamos a hacer que Silbano vaya por la serie esta. Mientras que Valkia viene para acá. Silbano, me gustaría darte unas unidades ahí de caballería o algo, mi niño. Porque tus unidades tienes... O sea, están fuertes, pero tienes... O sea, tienes guerreros de caos, pero... Demasiado lentecillos, sois ustedes. Tal vez debería darte unos troles. Bueno, no quiero gastar dinero todavía. Jinetes bárbaros. Combinación de jinetes bárbaros controles. Oh, podríamos dar uno en Mastino. Ahora que lo pienso, esos son bastante rápidos. Bueno, vamos a esperar a ver en la próxima batalla si nos hace falta o no. Mientras menos unidades recluta, mejor. Mejor. Bien, entonces. Vámonos a la diplomacia. Que imagino que ahora con mi fieblia baja no me va a servir de nada. Ni cuéntame, mira, veo que tenía que un pacto con los locos o eso. O sea, me tiene sin cuidado, ¿no? Pero, no sé. Pudo haber sido algo. En un futuro. No muy lejano. A ver, a ver, a ver. Nada nuevo. Bien, entonces me voy a la diplomacia y a la economía y al drama. Y espero que mis vasallos que veo que pasaron de largo de esta ciudad se ocupen del tema. Porque, o sea, pensé que la misión iba a ocupar, pero no fue obedecer mi orden para allá. Por cierto, ¿por qué tú estás atacando a esta ciudad postura si yo te di la orden de atacar a esta? ¿Verdad que sí? Estoy viendo lo mal yo ahí. A ver. A ver, le di la orden a los dolgas de recoger la ciudad de la razada por allá. Salms debe ocuparse de la ciudad de Norland de Salzenmund. ¿Qué ustedes hacen atacando ahí? Ustedes deberían estar cogiendo para acá. What the fuck? Bueno, sí, es la otra. Los no cabecen no obedecerán. O sea, obedecerán la orden al 100%. Pueden estar seguro que la obedecerán. Pero el problema es el día y el siglo y el año en el que lo hagan, ¿entiendes? Pueden tomarse tres días en hacer otras cosas y entonces es que venir para acá. Es horrendo. Venga, nosotros que también nos entendemos. ¿Tú me podrías llegar a atacar? No, eh. No, para nada. Ok, perfecto. Entonces. Me voy a los puntitos de la economía y damos el turno. A ver qué más logramos hacer el día de hoy. Rango de las unidades de váperos de caos a todos los niños. Valkia. Uy, eso estará útil. A ver. Tenemos que aprender a las paredes de ofetido. Pero esto me gusta también. Si recluto con una unidad, será la hostia. Uy. Relaciones diplomáticas más 35 con Norska. Uy. Eso estaría bien. Y las habilidades de ellas de combate. Vamos a seguir dándole las paredes de ofetido primero. Sí, me hace falta. Me hace falta tantas cosas que te vuelves loco. Bien, silbalsito. Te mueres casi, mi niño. Casi te hacen pedazos. Lo bonito que tú eres, yo pensé que ibas a vivir para siempre. Pero bueno, me voy a los puntitos de la economía, mi niño. Sí, vamos a darle ahí. Estoy alargando el tema. Sí, yo imaginé que ustedes iban a venir. Escarecidamente. No pasa nada. Quédense con la city. De todas formas, yo la cogí y no sé ni por qué. Para vendérsela, alguien va a saber lo que lo pienso. Arrasa, sacar el siguiente sentimiento. ¿Cuál? Nos dará 1.400 que estará bien. Uy. WTF. Este de acá. Lo haré si puedo. Si me da el tiempo. Fácil, destruida, facción, destruida, facción, destruida. Pero mueren como moscas los globos, ¿no? Confederación. Se confederaron dos facciones norsca. WTF. Eso es nuevo para mí. Normalmente no hacen esas cosas. Pero bueno, como ya es tradición, vamos de derecha y quieta. Y empecemos por Billy's el maldito. Ah, vaya, a ver si esos pieles verdes quieren enfrentarme. Bueno, no es que yo les deje muchas opciones, ¿verdad? Sí, efectivamente, son un montón. Pero con eso va a pasar a la historia esta facción. La cuestión es... La cuestión es... A ver... Saqueamos. Hay unos 10.900 ahí, que es justo lo que necesitamos para mejorar nuestros ingresos previstos. Creo que vamos a meter un buen saqueo, aunque después vamos a tener que estar reparando. También nos saqué de cosas y cosas. ¿Cómo va a ser esta fortress? Que nunca he estado por aquí arriba dado que nunca había abierto el mapa para acá arriba. O sea, nunca había usado el mote este que abre el mapa hacia el norte. Jamás. Ah, pero va a ser uno típico esto de... ¡Ay, qué divertido! La cuestión es... Venemos por acá para hacernos la cosa más fácil. Y luchar aquí. Creo que sería el asunto, ¿verdad? Sacarle ventaja al terreno. Sí, estoy seguro que puedo entrar ahí y hacer pedazos de los pieles verdes, pero también me puedo divertir un rato. Y entrar por Aguía. Creo que esta vez lo vamos a hacer, sí. Porque todas las otras batallas que hemos llevado a cabo en fortalezas de elfos oscuros, aunque esto es piel verde o tiene arquitectura de piel verde mezclada con enanos, yo diría que siempre ha sido coger por acá. Pero esta vez vamos a coger por aquí. Sí, vamos a hacerlo de ando a ando. Esta estrategia me gusta mucho con estas fortalezas. Simplemente algo que se me ocurrió un día randomly y me encanta, la verdad. Guardemos. Y... Fomemos aquí y vayamos para allá. Engañamos al enemigo de cara. Mirenlos. Miren lo contentos que están los abandonados. Estos felices. Porque va a haber batalla. Siempre están buscando una buena pelea los niños, pero son tan fáciles de matar que eso da risa a veces. Pero bueno, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Nosotros, ¿cómo empezamos a movernos en esta batalla? Como ya me había dicho antes de empezar la batalla, yo hace un tiempo descubrí uno que otro de Chiesons. Y me gustaba bastante. O sea, estrategia para fortalecer esta fortaleza oscura se me ocurrió hace algunas series atrás. Simplemente formar lo más pegado para acá, para que el enemigo reuniera a su ejército aquí. Y correr simplemente para la otra puerta. Es difícil hacer. O sea, lo demás lo podrías hacer de este lado, ¿no? ¿Dónde es? De este lado. Pero como que el enemigo no le demoraría mucho coger desde aquí a acá o desde acá a acá. No tiene mucho sentido. Pero aquí es muy diferente. Porque el army este tiene que dar toda la vuelta por todo este camino aquí así. Dar la vuelta y entonces farmar aquí para defender. O sea, no lo harían a tiempo, ¿entiendes? Estás más cerca tú de poder entrar que ellos de dar la vuelta. De acá hay unas unidades rápidas seguro que llegan, pero no muchas. Y como esa estrategia se me ocurrió un día randomly cuando me hacía falta, porque mi army no estaba en muy buen estado, si no recuerdo mal. Me hace muy feliz usarla, la verdad. Ya, ¿por qué no? Si el enemigo es tan bobo de poner todo su army aquí, ¿por qué yo no usar eso a mi favor? Pero bueno, hago que nuestro primer hechizo del rito revienta un montón de pieles verdes encima de los muros y que nuestros condenados se ocupen del resto. Y dejamos a la unidad así y creo que a la otra asado. Bastante mal parado los goblin, eso. Y saco a nuestros condenados ahí, dado que se les había acabado la barrera y ahora está recargando. Sí, no podéis leer, me voy a aumentar con poner el mob, mis niños. Velocidad de regeneración 3.4%. Son unos 20 puntos de barrera, o sea, PB por segundo. Retraso de recarga 30 segundos. O sea, tienen que estar fuera de daño enemigo o repartir daño 30 segundos para que se active. Y la barrera entonces empieza a recargarse automáticamente bastante rápido, como podéis ver, hasta que llegue al máximo. Ahí queda cero daños para nosotros, gracias a la poderosísima barrera. Pero bueno, eso solo lo podéis hacer con unidades voladoras y eso, o unidades rápidas que puedan alejarse del enemigo lo suficientemente rápido. Pero bueno, el segundo regalo, o sea, el segundo disparo de la magia de los regalos del caos. Lo disparo justo aquí para que todos nuestros niños entren como Pedro por su casa. Mientras que el army de los pieles verdes ahí todo contento todavía de que va a haber batalla en el lugar incorrecto. Es como si tú le demandas una invitación y ellos se equivocan en la dirección y van a otra casa a tocar puertas. Lo mismo, pobrecito, todo cabreado a los niños ahí. Mientras que nuestro army entra. Espera que nuestros condenados tuvieran una barrera recarga y entonces detengo al army enemigo aquí. No directamente para vencerlo, porque mientras más presión hicieran y si venían unidades de arquero seguro que mis condenados no lo iban a contar muy bien. Así que los mantuve ahí contra los troles y las unidades de pieles verdes un poco para mantenerlos a raga. Mientras que mi army terminaba de entrar. Y como vi la posibilidad, me venía rápida y estaba aquí atrás y me dije, vamos a tomar el punto de control este para que no me puedan levantar barricadas y torres. Porque esta fortaleza yo la conozco y como esta no es la primera vez que veo esta estrategia. El enemigo tiene la posibilidad de poner una barricada aquí e impedirme la entrada. Tendría que romper la barricada. Y tiene posibilidad de ponerme torre aquí, acá y no me acuerdo dónde más. Ah, y por acá. Pero es una cosa que también puedes dar la vuelta por aquí, ¿no? Pero también el enemigo puede, o sea, un bodies bear aquí también puede poner otra barricada. O sea, lo mejor es entrar por aquí lo más rápido posible. Y como la barricada todavía le acaban 24 segundos, todos mis niños lograron pasar sin tener que romperla. Ay, nuestros hines de paparos entran para allá, nuestros hines empiezan a llegar y nuestros maos también. Empieza a tirarle un poco de magia a los niños ahí, a los que llegan de primero. Dado que los troles son los bobitos. Y estos tienen una pequeña debilidad al fuego. Y nuestra magia de Sanchez práctica, o sea, hace todo daño de fuego, o sea, a ver. El fuego rosa, llamas diformes y llamas diformes. O sea, ambos hacen daño al fuego y aumenta incluso la debilidad del fuego del enemigo. Así que me dije, vamos a divertirnos ahí y tirarles un poco más y antes que lleguen. Dije que nuestros hines de bárbaros simplemente tomen la posición con el hechicero junto a él. Los troles vienen a todo galope. Los condenados ya se quitaron de en medio y los mandé para atrás para recargar barrera. Y ahora es el mismo proceso de la última vez, ¿verdad? Ahí quedan 20 segundos y empezarán a recargar. Bien, entonces me empiezo a enfrentar a estos niños ahí, porque intentan venir a defender el punto de control. Pero ya es too late. Toda nuestra infantería logra pasar justo antes de que se ponga la barricada. Y ahora quedan 20 segundos, pero ya es too late. Ya logramos pasar, o bueno, con la mayoría. Hay uno que otro bobo que se quedó atrás. Es para cogerlo y virar el cuello, porque ahora lo que va a hacer ese soldadito es ir a dar la vuelta a esta. Es para matarlo. Pero bueno, se rompe la barricada justo en eso, y entonces yo no me doy cuenta de su gravísimo error de quedarse atrás. Es para matarlo. A ver, ¿cuál es tu nombre y tu número de placa para quedármelo? Para después ejecutarte más tarde, hijo de perra. Como se queda atrás, es muy mal nacido, es sorprendente. Pero bueno, empecé a usar a nuestros jinetes que fue aprobado, que no sabía que no iban a servir mucho más en esta batalla para nada. Me empecé a tomar puntos de control con ellos, mientras que nuestra infantería y nuestros monstruitos avanzaban con nuestros dos hechiceros. Y bueno, un hechicero y virigen maldito, que también cuentan como hechicero, pero ustedes me entienden. Sigo persiguiendo las unidades enemigas. Yo no sé qué estaban haciendo, si querían todavía detenerme o no, porque a veces retrocedían. Y daba la impresión de que iban a venir y después no. Y dije, wey, que hagan lo que quieran. Yo voy a seguir capturando puntos de control y voy a simplemente seguir avanzando, mientras masacro a los que me encuentro. Y ahí no me da nada. La mayor parte de las mías de los PLVT todavía estaba todo replegado por la parte en la que íbamos, en teoría, a atacar. Y se quedaron por ahí todos dispensados. Y dije, wey, a mí qué más me da, cierre y se me da. Voy a entrar por el mismo centro, ya que estoy aquí. Y vamos a aumentar la presión. Obviamente nuestros engendros y nuestros guerreros empezaron a aumentar la presión contra esos troles. Y una unidad grande también condenada. Y lo mejor de todo tenemos barrera, así que primero tienes que tumbar la barrera para poder hacer daño real. Me encuentro con unos goblincitos por aquí arriba, así que les voy a los condenados la linda tarea de condenarlos y matarlos. ¿Por qué no? Los goblin echan a correr, más o menos. Mientras que los jinetes van a proverar a su próxima tarea, que es tomar el punto de control aquí. ¿Y por qué no? El señor odioso Tefroa de vez en cuando mete un hechizo a distancia contra nuestros jinetes bárbaros, pero la verdad lo ignoré bastante. Una ignorada tremenda. Mientras que al fin nuestros guerreros llegaban a la batalla y nos hacían retroceder a nuestros bárbaros. Nuestros bárbaros son un poco más rápidos y llegan más rápidos. Pero seguimos persiguiendo a los que se retiran y los niños siguen corriendo, mientras que otros van para adelante. ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes! ¡Vengan a quedar y luchen, condenados! Tiramos uno que otro hechizo porque me parece que están intentando impedir que nuestros jinetes bárbaros vayan a tomar el punto de control. Dejo que nuestros lindos condenados empiecen a recargar barrera. No, es la única unidad voladora y la única unidad rápida que tenga parte de los jinetes bárbaros, pero los jinetes bárbaros no pueden cargar contra otros porque los hacen papilla. Cambian contra los condenados, los condenados sí pueden hacer eso. Tuve un poco de cuidado. El enemigo tira su hechizo ahí y le he dado sus propios pieles verdes. Yo deleitándome con el asunto y alegre, ¿no? Más menos. Seguimos metiendo presión y al fin, al fin, después de tres horas, nuestros guerreros llegan al frente. Yo no sé exactamente, a mí me parece que el enemigo estaba como viviéndole un poco a estas tres unidades de guerreros en caos y de tier 2 del Sench. No sé por qué le estaban corriendo tanto. O sea, cada vez que se acercaban en el campo de batalla, miren como el enemigo retrocede. Es sorprendente. O sea, estos no están retrocediendo ahora, no sé por qué, pero... Ah, mira, se están corriendo así la barrera. Es una cosa que tú no entiendes por qué corren, coño, deténganme, que estoy entrando en su ciudad, hijos de perra. ¡Luchen conmigo! ¿Por qué corren, cobardes? Nuestros guerreros demás, pero siguieron haciendo así de las suyas, mientras que el bobito aquel les tiraba sus hechizos, pero lo ignoré bastante. Ah, sí, he tirado de la magia que tuviera. Yo también sé tirar magia. Pero bueno, nuestros guerreros empezaron a avanzar y me dijeron, déjame ocuparme de la barricada esta, porque esto es lo que están esperando es a meternos una caca para la guardia. Y dejo unos engendros y unos guerreros aquí para ocuparse de la barricada, mientras que después de romperla persiguen un poco a los pieles verdes que hay de este lado. El resto de la horda sigue hacia adelante. Con Billy se maldita y el hechicero para adelante. Ah, era por los próximos pieles verdes que nos encontramos. Machucándolos un poco ahí. Miren el hechicero, como se está divirtiendo ahí. Solito ahí en su caballito y en su... ¡Cos! Es un tridente. Es un tridente. Ah, sí, sí, es un tridente. El far es un tridente. O sea, tiene tres puntitas. A ver. Sí, tiene una, dos y tres. Yo diría que cuenta como tridente. Aunque debe ser más un báculo. O sea, como es un hechicero debe ser como un báculo. Aunque tiene una espada también en la mano, así que yo que sé cómo funcionan los niños estos. Mentalmente es algo pavoroso estar calculando sus... En modo de pensar de un niño del caos. Pero nuestros niños rompen rápidamente. Ah, no, es verdad que tomamos el punto de control. No, ni siquiera tenemos que romper la barrigada o no. No nos dio tiempo de hacerlo. Y empezamos a perseguir a los pieles verdes que habían pagado. Yo no sé a dónde ellos van, pero está bien. Yo los persigo, no hay problema. Nuestros engendros son bastante rápidos para perseguir. Nuestros guerreros del caos son bastante duros, pero lentos. Pero nuestros engendros, eh, ya es otra historia. Son duros y rápidos. Aunque cuentan con pocos niños, pero son bastante eficaces apaleando infantería. Y más cuando tienen armadura, porque tienen la armadura destrozada que reduce la armadura enemiga de un 30. Y justo lo que esos niños tienen, debe ser doloroso para ellos enfrentarse. Hago a entrar un poco más para adentro de los jinetes. A ver quién está en casa. Los pieles verdes intentan detenernos. Pero son un poco lentos para mantener el paso de nuestros jinetes paparos. Mientras que los persiguen nuestros jinetes paparos, los detinan a distancia. Y siguen corriendo. Me digo, uy, los están persiguiendo. Qué atrevimiento. Siguen corriendo para allá. No hay por qué luchar. Nuestros condenados empiezan a hacerlos cazar un poco unidades de jinetes que están encima de los barricadas. Pero, mientras que nuestras tropas siguen avanzando. Vean, nuestra gana morda de puro azul, de magia de Sench. Puro azul, empieza a atacar la barricada. Obviamente los alqueros por alguna razón no quieren que yo rompa la barricada y empiezan a cruzarla para defenderla. A la melee, ¿eh? Al extraño, pero está bien. Como dije yo, no jugo. Yo no jugo. Yo solo me asombro a las tonterías del enemigo. No me acaso. Nuestros engendros y nuestros lindos guerreros del caos de Sench. Apalean a los piedros de que vienen para acá. Y me digo, hora de atacar barricada. Voy a por la próxima. Mientras que ya yo había enviado a nuestro hechicero y a Willis el maldito directamente por el señor. Porque, o sea, fíjense cómo están. Les quedan un poco más que nosotros. Pero su calidad sigue siendo una hechicero. Fíjense, ahora están a punto de disminuir el número. A ver, a ver, a ver. Van a disminuir. Están disminuyendo de a poco ahora, sí. Porque no hay ningún contacto con ellos. Porque lo único que están haciendo es correr. Pero bueno, empiezo a atacar este punto de la barricada. Y a perseguir un poco los que hay para acá con nuestra guarda. Bueno, después que tuve que romper la barricada para poder pasar. Triste, pero cierto. Me encuentro con una unidad de piedras verdes aquí. Recuperando el liderazgo y viniendo de nuevo a la batalla. Les doy una segunda tonda con la vengenetra y están a correr, ¿no? Y dicen que no, hay más nada. Esos no vuelven más. Empiezo a traer a mis guerreros a la barricada. Diríse el maldito y el otro persiguiendo ya al señor. Mientras que nuestros jinetes van, pero simplemente huyen del enemigo. Nuestros condenados se encuentran con unos alqueros por aquí. Prácticamente ya la batalla estaba a punto de terminar. El enemigo se está empezando a ver el liderazgo. Miren cómo persiguen a mis jinetes barbaros. La batalla está teniendo lugar acá. Y miren dónde ellos están. Persiguiendo a mis jinetes barbaros. O sea, más atrevidos no pueden ser. Súper atrevidos. Es una cosa que siempre quieren ir a por tus unidades débiles. O sea, yo siempre hago justo lo contrario. Voy a por las unidades problemáticas y después me ocupo del resto. Ellos no, ellos hacen exactamente lo contrario. Van a por las unidades debiluchas y después es que van por las duras. O sea, lo peor es que si tuvieran mucho tiempo unidades duras haciendo lo que se les da la gana. Tienden a hacer demasiado desastre. Por eso es que son unidades buenas a... Come miel. Ay, Dios. Pero bueno, nuestros guerreros terminaron de pujar. Mientras que los bobos estaban persiguiendo todo el tiempo a nuestros jinetes barbaros. Lo más cómico fue que yo simplemente dejé que nuestros jinetes barbaros tuvieran un punto seguro. Y le siguen disparando al enemigo a la distancia. Y en ese proceso se le acaba el número a los niños. Empiezan a reducir a más de la mitad y echan a correr. Yo creo que fue la paliza que le dimos al señor. Puede ser. Pero ahí corren los pieles verdes. Intentando sobrevivir a algo que ya no tiene vida. Ya no tienen futuro en este mundo. Con eso acabo con la facción. Me quedo con la fortaleza oscura esta. Y avanza un paso más para la dominación del mundo. Los dioses del caos seguro que me recompensan por esto. ¿Espero yo? Eso estuvo perfecto. Pieles verdes intentándolos. Yo masacrándolos. Mejor no pudo ser. Y otra fortaleza negra para la colección. Vamos a poner directamente automáticamente el dinerito que voy a poner. Uy. Se nos acabó el tiempo. No puede ser. Es desastre. Pero bueno. Con eso muero la facción de pieles verdes. Y ahora me ocuparé de los nozcas todo para que me sigan. Aunque no estoy muy seguro si voy a pegar aquí. Porque tengo curiosidad por saber. O sea, no me acuerdo qué es lo que dan los pastos. Si es que dan algo que me cuadre. Pero sí. Voy a darles ahí igual y bueno. Bien. Entonces. Se me ha acabado el tiempo. Por ahí mis niños. Oye, miren. Los niños volvieron a retomar la city esta de acá. Qué atrevido. ¿Cuántos turnos nos vamos a meter en atacar ahí? Tres. Dos, digo. Vamos entonces a acercarnos ahí en actitud de macho. Ahora este turno viene a darles con seguridad. Y romperles el cráneo. Y antes que regrese Gringor. Es una plaga el niño. Una plaga. Me gustaría ahora que haga una batalla más. ¿Será esta? ¿No había un army más fuerte ahora mismo? Ah, sí, sí. Hay un army fuerte. Pero la verdad es que no me da el tiempo. Sí, estoy dedicándole muchísimo tiempo al YouTube. A mi niño es bueno. A ver. Tengo el tiempo más limitado que antes. Aparte, esos son un montón de facciones legendarias de golpe. Y entonces toma tiempo. O sea, le estoy dedicando más tiempo al grabar que al editar. Normalmente era más o menos casi lo mismo. Bueno, mentira. Como que la mitad. Pero ahora le estoy dedicando menos tiempo al grabar porque no tengo el tiempo. Entonces, aún así le estoy dedicando más tiempo de lo que le dedicaba yo normalmente al YouTube en tiempos de serie. O sea, a principios de serie. A principios de serie yo siempre empiezo muy leve. Porque sé que necesito el tiempo para preparar otras cosas como el lore y esto y lo otro y la información que necesito para seguir la serie. Bueno, no la necesito. Podría simplemente seguirla así, pero me gusta más hacerlo así. Así ustedes también se ríen un poco. Aprenden un poquitico más de este mundo loco del Warhammer 3. Y yo también. Sí, porque no crean que esas cosas yo las sabía. Hasta ayer no las sabía. La historia de Valkiaia, por ejemplo, no las sabía hasta ayer. Pero bueno, mis niños. Mañana seguiremos con el capítulo 11. Hoy repelimos las forzas de Rai Klant, más o menos. ¿Este señor será útil en un futuro? Tal vez. No lo sé. Voy a dejar que se desarrolle por sí solito a ver cómo avanza la cosa. Hasta ayer cruzó de los territorios Norska. O sea, el océano de la Garra. Y vino a por Norska. Le pegó una buena ahí. Repelimos unos cuantos niños con el Festus. Estamos siguiendo por nuestro próximo vasallo. Aunque no nos da. Vamos bien en campaña, por lo que veo, ¿verdad? Sí, todo va según el plan. Es lo que dice Pelagor. Más o menos. Mañana supongo que acabaremos con los de Foscuro. Esto de un Cispas. Si no es que ya, porque me parece que no tienen mucha fuerza. No sé. Estamos algo dañados. Vamos a ver si podemos hacer esto rápido automático. Vamos, chiquitín. Ya tú puedes. Si no se muere nadie, lo hacemos. Ahí está. Bien. Nos ocupamos directo. Y lo mismo con Valkia. Vamos a ver si puede. ¿Qué nos da el tinte? No me acuerdo que me da el tinte de liderazgo, creo que era, ¿no? Sí, bien, perfecto. Con eso muere Hargrave. La función de Foscuro es que se ha atrevido a meterse en mi camino. Aunque bueno, nada que ver. Los taqué porque me dio la gana. Aunque yo creo que Valkia siempre que empieza aquí está en bronca con ellos. Y ahora, me gustaría vender unos asentamientos a nuestros paseitos. Creo que sería lo más oportuno. No, no, no. Hargrave. Coge mi chiquitín. Dame dinero por ello. Me estás dando nada, hijo de tu madre. Yo creo que Hargrave estaba en ruinas. O sea, estaba arrozaqueada, ¿no? Yo creo que la arrozaqué porque me hacía falta la pasta. Y entonces me gustaría darle esta city a los A-Hall. Pero si no recuerdo mal, ellos no la quieren. Sí, no quieren cogerlo. Es triste, pero cierto. Tristísimo, pero ciertísimo. Entonces se los tendremos que vender a los otros también. No es algo que me molesta. No me gusta venderle dos ciudades a la misma facción de Norska porque, como dije ya, ellos tienen que acumular un poco su dinero para entonces darte, o sea, comprarte algo por más o menos el precio que debería de ser. Y no lo hacen porque, si ven, tienen menos dinero que deberían. Triste, pero cierto. Eso voy a esperar al turno de mañana. No sé, cuando es el turno de mañana le vendo la city. Mira, tomaron la city que estaba arrasada por acá. Eso es perfecto. Mira acá, el oro que daba. Ah, sí. Corrupción, ¿verdad? El oro daba corrupción. Absoluta del caos. Eso no me interesa, la verdad. Estos niños reparten mucha corrupción. Es una cosa que... O sea, nosotros acabamos de tomar este asentamiento. Y hay un 71 de corrupción ahí subiendo de 8 en 8. O sea, exagerado. Aunque bueno, también es por la provincia que fuimos ocupando. Pero ustedes me entienden. Es una cosa que... Llegué aquí, tomé la city, tomé la city y tomé la city. Y acabo de tomar la provincia. Tienen 71 de corrupción más 8 de control. O sea, aquí no se va a revelar nadie. Ninguno turno va a subir al máximo. Entonces subo de 1 o 10 de control y se acabó el problema. Lo único que tengo ahora mismo que acabo de ver, que es un problema... Esta facción es... O sea, por los mods y todo eso, las facciones se han regado un poco por el mundo. Incluyendo esta. O sea, esta es la misma que aquella. A ver. Me parece que así. Ah no, no es lo mismo. No es lo mismo, si es lo mismo. No lo sé. A ver. ¿Cómo se llama la facción esta? Estirpe de Magot. Estirpe de Magot. ¿Y ustedes se llaman cómo? Lo chiquita de la plana. Ok. Lo que voy a hacer... Este no es el señor... Nuevo que vino con... El DLC. No. Se parece, pero no lo es. Puede que sí. A ver. Vamos a echar un vistazo a eso ahora mismo. Sí, porque yo como dije, yo no he probado mucho los DLC. Aunque los compré para en algún momento subir serie con ellos. Y ponérselos ahí. Pero yo la verdad que no. Tengo idea. A ver. Selecciona raza. Supongo que debe ser una raza de Norve. Bien. Tenemos a Festus. Tenemos a los paladinas. Los bocos estos. Y a Turancan, que es el nuevo. Tenemos las gloriosas inmundicias. Y tenemos a este logo. Ah. Epidemius. Epidemius sí es. De los DLC, ¿no? ¿Verdad? Entonces. Epidemius. Ah. Esta es la facción. La chiquita de la plaza. Una facción nueva de Norve. Ok. Ok, ok. No era algo que yo supiese. Compré los DLC para mostrar en algún momento la serie. Pero la verdad es que no lo hice. Pero bueno, mis niños. A ver. Hoy terminamos de subir hasta aquí. Ahora voy a subir. Y voy a dar la vuelta por todo esto. Avasallando a todos los que pueda. Sí. Porque la verdad es que me he dado cuenta que soy muy... Soy un poco racista, ¿no? Lo único que quiero son noska. Pero es que obedecen muy bien las órdenes. Aunque no las logren cumplir muchas veces. Obedecen bastante bien lo que les doy de... O sea, lo que les doy a hacer. Además, si les puede que obedezcan. Puede que no. Entonces, eso es un problemilla. Sé que las del orden no obedecen claramente cuando tú los avasallas. Recuerdo que con la serie Slanish avasallé a unos altos elfos. Y ellos no hicieron... No cumplieron mis órdenes. Para nada. Fue horrendo. Y entonces, no estoy muy seguro de que vaya a avasallar órdenes de facciones así que no me obedezcan. O sea, como los noska estos que me tomaron la ciudad por aquí. Así no tuve que ir yo hasta allá y dársela a alguien para después... O sea, vendérsela a ellos. Estuvo bastante bien. No tuve que ocuparme ya del tema. Acabé con Hardcrife y ahora lo voy a vender los ciudadanos bobos esto. Y me voy a desplegar por ahí. ¿Cuántas? También tendría una facción esta, por cierto. Ese nada más, ¿verdad? Pero yo voy a acabar con ello rápido. Sí. Voy a acabar con el Steep de Magot. Mañanita. Voy a seguir defendiendo aquí un poco con el Festus. Trae a Sassel para dar un poco de ayuda. Digamos que... El Festus podría acabar con armies ahí. Que eso es joder. Pero no tiene el nivel. Ni las tropas tienen todavía el nivel tampoco. O sea, el rango es un poco duro. Tengo que desbloquear algunas investigaciones. Pero ya mañana se terminará esta y empezaré a tirar para acá que eso es joder. Para poder cambiar, o sea, convertir a los bárbaros. En bárbaros de Slanesh y bárbaros de Sench y de Korne. Para poder ir transformando directamente las unidades en lo que quiero para cada señor. Le dimos a Gringor ayer, pero digamos que hoy lo voy a rematar. Él volvió a tomar el asentamiento este. Cree que yo lo voy a dejar en paz. Voy a reventarle el army. Voy a ir por los dos asentamientos. Se los voy a cascar y me los voy a quedar. Creo que los de los diamantes... O sea, de los huevos extravagantes estos sí los quiero. Pero los de los diamantes tengo que ver qué es lo que da el edificio comercial ese. Porque es una cosa que, aunque no parezca mucho, tienen que imaginarse que esto te da un 5% de carga para tu caballería. Ah, es bastante... O sea, es algo. Es mejor que nada. Pero hay más huevos por ahí. O sea, ya juntándole este, cuando lo coja, será un 10% de carga más que tendrán los niños. Y si coge un tercero, un cuarto, un quinto, empieza a ser muchísima carga lo que tienen. Con lo que coge mis caballeros del caballo y mis jinetes bárbaros, ¿entienden? Empieza a ser mortal. Y ahí es donde está la cosa. El acumular esos edificios para ir haciendo algo con ellos, por eso me los quedo. Y no se los doy a mis pasados. Aparte de los que no me interesan, como creo que el tinte es algo que no me interesa porque el liderazgo... Y ustedes saben que yo, liderazgo, no me interesa. Para nada. Para jinetes bárbaros, para colmo. O sea, ni siquiera para una uvia. Yo prefiero que los jinetes bárbaros cuando estén perdiendo mucha vida se pierden. El oro tampoco me interesa porque lo que nos da es un aumento del exceso del caos. Estos niños tienen el hierro. Pero hierro puede que sí me interese porque tengo la memoria como que el hierro era algo que sí quería quedarme. No me acuerdo por qué. Creo que le he dado a madura a alguno de mis niños. A alguno de mis soldados del caos. Creo que sí. Pero bueno. Mañana seguiremos con Bilice Maldito por aquí. Colek se ocupará del bobo este. Achown se ocupará de por aquí el tema. Y supongo que... Entonces sí lo traeré hasta aquí. No lo sé. Este niño se está expandiendo. La hueste de gusanosa es peligrosa. O sea, el señor de esa facción cuando coge un monstruo feo a esos de los que te montas en ellos es peligrosísima. O sea, por lo que tengo entendido. Ni siquiera he podido jugar con él todavía. Así que no lo hace con seguridad. No lo tengo entendido. Que pega duro. Y entonces tal vez me ocupo de esa facción que está... O sea, está en el medio. Entre los territorios que ha ido cogiendo el Colek. O sea, la fatalidad oscura y eso. Y... Y el Achown. Y me gustaría como que juntarlos. Y después acabar con los enanos en caos. O avasallarlos, de ser posible. Para juntar los territorios de Bilice Maldito con los de Colek. Y así también con los de Achown. Y entonces empezar a dirigir mi mirada hacia afuera, más o menos. Así lo veo yo. Katai está intentando reclutar tropas. Pero no están atacando. Yo creo que para ellos demasiado. No, es que lo que hay ahí. Sin contar que viene el segundo army por ahí. Yo creo que mis vasallos lo van a hacer bien. Si se forma el desastre. Tendré que traer a Bilice Maldito de vuelta. O tal vez ataco yo ahí. Saco un otro army tal vez. O sea, nuestra economía está bastante bien. Se está subiendo y bajando. Pero por lo que estoy haciendo es digi evolucionar con unos niños. Para facilitarme las batallas un poco. O sea, no tenéis que estar vigilando tanto. Porque tengo un poco de miedo a que me maten a los bárbaros. Que ya tienen... A ver. Un rango 4. Que los he subido minuciosamente hasta ese rango. Para ahora perderlos. ¿Entienden? Es terrible. Pero bueno. Seguiremos dándole reclants. Terminaremos de quedarnos con todos los nos que hay por aquí. Entonces supongo que... Avasallaré a Troc. O sea, la facción de dientes invernal. Le quitaré sus fortalezas oscuras. Y los haré mis vasallos. Ya que son una facción norca o un señor legendario. Seguro que son útiles. Después me supongo que estratégicamente debería concentrarme en lo que queda arriba. En todo esto de acá. Para quedarme con toda la parte superior del mundo. La esquina de esta. Y no os cae. Entonces creo que empezaré a mirar mi mirada hacia abajo. Más o menos ese es el orden que yo le estoy poniendo. Tal vez... O sea, como tenemos así valiado el ki al mismo tiempo aquí. Tal vez hagamos que uno de ellos venga para acá. Y se empiece a ocupar de los Fos oscuros. Tal veces. O tal vez mando a los dos para el centro. Para acelerar el proceso. Para cuidar. De tomar todo esto. No sé. Tengo que tomar decisiones. Pero bueno mis niños. Este ha sido el capítulo número 10. Nada que decirles por ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Y les deseo una feliz noche. Feliz tarde. Un feliz sueño. Sueñen con los demonios del caos mis niños. Que siempre estarán ahí para ustedes. Para regalarles. Sus premios al obedecer el mal. Y más nada que decirle de nuevo. Vemos mañana y también niños. Y eso ha sido todo por hoy amigos. Si les ha gustado. Dejen su like. Y suscríbanse. Y denle a la campanita. Para que YouTube los mantenga informados. De todo lo que suba. Hasta mañana. ¿Suscríbete? Déjole a la campanita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.